¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Entonces, ¿quién murió? Falleció el cuarto turista, la cuarta persona víctima. ¿Y quién conoce a quién? Pero hay un problemita con eso. Aunque usted no conozca a la persona que falleció. Nadie sabe que falleció. Eso afecta directamente al turismo. ¿Quién es el renglón que más aporta al producto interno bruto de este país? No afecta a nada, eso fue un accidente. Entonces, que se muera un turista, eso no es nada. En todos los países del mundo se muere un turista. En todos los países del mundo. No le reste eso que tiene familia. Eso es un accidente. Se trata de Alejandro Luis Kleiner, de 37 años. No lo conoce nadie a eso. Un joven de 37 años que falleció. Falleció, claro, está en un centro de salud luego del accidente en Bávaro. Ahora, yo no me quiero detener ahí en la persona que falleció. Yo quiero irme a lo que está ocurriendo con el Ministerio Público y el chofer, el conductor. Dijo el Ministerio Público que a ese conductor le encontraron unos análisis que se le hicieron, le encontraron que él había consumido cocaína. Pero seguro. Y un agente Susano Juicio, al volante de un vehículo, un vehículo pesado, va a andar a la velocidad y va a coger una curva a la velocidad que ese señor iba. Yo porque no me gusta, yo porque no hago comunicación de boca de ganso. Cuando tratamos ese tema, yo estuve a punto de decir o estaba borracho o estaba endrogado. Pero no, hay que, hay que, hay que esperar. Pero hay algo. No puedo correr más que la bola. Ahora, me llamó la atención. Hay como este hombre en un vehículo pesado, cogiendo una curva a toda velocidad. Por allá lo tiene. Las cámaras de seguridad, las cámaras cercanas ahí, no dicen que él andaba a alta velocidad. Las cámaras cercanas no dicen que él andaba a alta velocidad. Pudo haber sido que él no tomó, cualquiera tiene un accidente. Ahora bien, ¿dónde que yo me quiero concentrar? El Ministerio Público, la Fiscalía, inmediatamente se fue a los medios a decir que él estaba drogado porque él tenía cocaína en su cuerpo. Y eso puede ir en contra del Ministerio Público porque toda persona, y ahí lo protege la Constitución, tiene el derecho a la buena honra. Y el Ministerio Público, antes de llevarlo ante un juez, se fue a los medios de comunicación a decir que él tenía cocaína en su cuerpo. Y esa declaración, pero esas declaraciones el Ministerio Público lo dio porque en una clínica allá en la provincia de Alta Gracia, en un cutrichín de clínica, le dijeron que él tenía cocaína. Está certificada la clínica, como se puede elaborar. Ese es el problema. Que para poder un juez o un tribunal obtener o validar una prueba de un análisis de cocaína. Usted sabe quién debe hacer esa prueba. Sí. El Inacid. Nada más que hacérselo ahora en el Inacid. Si él tenía cocaína en la sangre. Sí, pero pero hay un problema. Pero oye. Sí. Nada más que hacérselo nuevamente, porque si él tenía cocaína en la sangre, eso no se, eso no desaparece tan rápidamente. Ok. Si vuelven y se la hacen. Y por qué el Ministerio Público se fue a los medios a decir eso. Porque el Ministerio Público, porque aquí eso no sirve. Y yo no digo, y yo no digo, y yo no digo todos los días en el programa que el Ministerio Público de este país no sirve para nada. Entonces. Eso no sirve, esa vaina. Hoy está. Hoy está. Hoy dice que yo que tú eso es vaina. Eso es, eso es un bochinche. Entonces. Eso es bochinche. Eso afecta la buena honra, la buena imagen y el buen nombre de ese chofer. Porque si no hay una certificación del Inacid. Sí. El Ministerio Público no debió salir por los medios de comunicación. Lo que yo hace. A decir que ese conductor tiene cocaína en su cuerpo. Ese es el van nuestro de cada día del Ministerio Público. A salir para los medios a decir que tienen un expediente de este tamaño contra Fernando Rosa. Que tienen uno de este tamaño contra Jean Alain. Que tiene uno así de la de la medusa. Que tienen uno y no pasa nada cuando van a los tribunales. Porque eso es. Pan y circo. Para ser. Eso es pasarela. Eso es pan y circo. Pero tienen. ¿Cuánto tiempo tienen diciendo? Hay un expediente contra. ¿Cómo que se llama uno? El último que estaban hablando. Que dicen que son. Donald Guerrero. Tenemos un expediente contra Donald Guerrero. 12 mil pruebas. Oye, al otro día. Tenemos un expediente contra Marante Maré. Al cuarto día. Tenemos un expediente. Coño, todos los días dicen una gente. Mentira. No tienen nada. Mentira. Se montaron en el carro. Se montaron en. Compraron el discurso. El pueblo le compró el discurso. De que los gobiernos del PLD. Era coño, la vaina más corrupta, más rastrera, más sucia. Y no lo han podido demostrar. Porque con los gobiernos del PLD, con todo, con la impronta del PLD, de la única forma que lo podían sacar del poder era haciendo una campaña sucia. Una campaña de que redictó. ¿Qué ha pasado? Y no es que no hay. Pero yo no quería. Y no es que no hay dos o tres gente que me tiran la mano. Seguro. Pero no en la dimensión. Porque eso mismo ha pasado con este gobierno. A dos años de este gobierno tienen los mismos ladroncitos que tenía el PLD. Pero el PLD en 20 años. Ahora, no han podido. Porque el PLD, con todos sus ladrones y con todas sus necedades y sus vainas. Pero mantuvo los precios de la comida estable. La gasolina se podía comprar. Le daba a los estudiantes uniformes, zapatos, comida y ahora. Están descendidas y ahora. Están descendidas. Estábamos mejor con el PLD. Pero. Los pobres estábamos mejor. Pero no me desvíe. Porque donde yo quiero caer. No, eso es mi comentario. Pero donde yo quiero caer. Que hoy los conductores, los choferes del sector turístico en la provincia de la Altagracia fueron al Intran y le dijeron, si le quitan la licencia a ese muchacho, que es por mucho el mejor conductor, el del accidente. Vengan, tengan la de nosotros y busquen otros conductores y certifican otra gente que nosotros nos vamos a conducir. No. Eso es apoyo, apoyo a su masa, a su clase. Eso está bien. Pero yo no tiene que apoyarlo, no tiene que chantajear. Es que se le quitan la licencia. No, no, no. Vamos a que sigan investigando. Y si hay que quitarse la, si hay que quitarle la licencia, se le quita. Sí. Pero. Y ya que no, ya que no entrega la de ellos. Pero mediante. Y ya que no entrega la de ellos. ¿De qué van a vivir? Es que hay un problema. ¿De qué van a vivir? Sí, pero es que hay un problema. En este accidente, en esta tragedia, toda la culpa se la quieren echar al chofer. Y la empresa dueña del vehículo que las gomas estaban lisas. ¿Por qué no le echan culpa a esa empresa? Lo que nosotros dijimos. Ah, a esa empresa no le echan la culpa. Y no a la empresa solamente. Al Ministerio de Turismo, ¿por qué no le echan la culpa? Y al Intran. Y al Intran, no al pobre conductor. Pero eso fue lo que nosotros dijimos. Ese es el más chiquito. Pero nosotros dijimos eso el primer día del accidente. Sí. El Intran, el primer culpable. Ah, recuerde que decíamos que aquí las leyes las llevan por moda. Hay una moda, hubo una moda de chequear los vehículos pesados, chequear en las gomas. Ya pasó. Ahora solo están enfocados los motoristas. Se ponen aquí al lado del puente Manopatiño, en la circunvalación, y llenan tres grúas de motocicletas. Sí. Todos los días. Y usted sabe también detrás de quienes siempre andan. De los vehículos privados. De lujo. De nosotros. Usted y yo andamos en dos vehículos que no tienen problema. Que no tienen problema. Que andamos con nuestro cinturón de seguridad. Con todo. Con nuestras luces. A mí. Todos los días nos van. Yo tengo un vehículo que me lo pone automático. Pero antes tenía otro que yo tenía que ponérmelo. Y su cinturón. Y pasan diez conchos. Diez conchos sin cinturón. Para uno de esos. Yo decía esta mañana. Para uno de esos. En mis redes sociales. Eso no es ley. Eso no es ley. La ley es para todos. Hay una caricatura que salió en un periódico. No recuerdo ahora cuál fue el periódico. Usted me la mandó. Pero decía la caricatura que los de la DGC son leones. Sí. Contra los. Con nosotros. Los chiquitos. Pero contra los choferes de conchos. Son gatitos. Mira. Los choferes de conchos. Aquí le tienen miedo a lo de la CJ-27. Mira. Lo delitran. O sea. Los choferes de conchos. Los vehículos de conchos. Miren. Ni tienen luces. Ni cinturón. Ni tienen. Oye. Eso no tiene nada. Inclusive ellos andan ahora. Le ponen un. Un cartón. O le ponen una. Una. Una tela. Aquí. En el cristal de ellos. Para que no le den el sol. Para que no le den el sol. Pero. Tienen menos visibilidad. Ay. ¿Cómo usted está manejando con este lado? Así. Tapado. Ellos no dicen nada. Lo delitran. Con esa tela ahí no se ve el retrovisor. Pero tú sabes por qué que lo delitran no se atreven a decirle nada a los choferes. Ah. Pero le sacan un bate. Porque ellos le salen con con revólveres y bate. Y con un bate. Y lo desafían. Y se bajan a la trompa con ellos. Y van los del sindicato después y defienden a ese conductor. Sí. Lo que pasa que usted y yo y la mayoría. Tenemos un bate. Hay que comprarse un bate. No. Que no nos vamos a bajar a la trompa con un policía. Pero yo tengo un bate. Yo voy a andar con el bate mío. Yo tengo un bate y una pistola. Con el bate mío. Yo lo voy a echar en el baúl entonces. Yo tengo un bate y una pistola. Pero no es para caerme a tiro con un intrampo. Que me pare. Está bien. Ese es muy birichibri. Eso lo usa uno por si viene otra gente en otro tono. Yo tengo una preguntita. Pero hay que decirle esto. Pero yo tengo una preguntita para las autoridades. Por eso cada vez que uno me. Pocas veces. Yo trato de andar correcto. Porque hay que cumplir. Pero en ocasiones. Que he tenido que. Le digo por eso fue que. Le digo yo a ustedes. A uno. Que uno viene tranquilo. Que uno está. Que uno no le va a faltar el respeto. Que trata de andar correctamente. Y por qué. Al que le dijo. Al. Al Fadul. Que le dijo. Pero no diga lo que él dijo. No repita eso. Mire coño. No. No. Usted sabe quién soy yo. No. Póngale un pico. Ah. Porque usted me dice que no lo diga. Hasta que usted no aprenda. Que no me diga. Que no diga. Así no. Lo voy a decir. Que no me diga. Que no lo diga. Y que. ¿Cómo lo aconsejo? No. No. Usted me diga. No. Que no diga nada. Y yo no digo nada. Ah. Pero. No diga nada. Desde que usted dice. No lo diga. Y gusadito me hace así de una vez. Pero que así no. No. Vamos. Van a suspender. Que lo suspendan. Que van a suspender. Que el pueblo hace una huelga. Y toquicha no dice cosas peores que hay. Sí. Pero por eso la critica. Y la perversa. Y usted es toquicha. Y usted es la perversa. Pero. Usted es Roberto Tineo. Comunicador. Educador. Pero. Pero que yo quiero decir. Que a ella no la suspende. Pero que usted no es toquicha. Usted es un comunicador. Ojalá yo. Usted es un educador. Ojalá yo. Se toquicha. No. Pero. Que estuviera contándome con Madonna ahora. No se ponga el nivel. Ahora toquicha. Es una geriátrica. Pero. Pero. Ha contándose con Madonna. Pero déjeme hacer esta pregunta. Una señora de 70 años. Pero déjeme hacer esta pregunta. Una señora de 70 años. Pero déjeme hacer esta pregunta. Pero déjeme hacer esta pregunta. Ahora con Delvis Duran y Roberto Tineo.